Una gran mayoría de los escolares vietnamitas pudieron volver a las escuelas de educación primaria este lunes tras un periodo de cierre impuesto por las autoridades para contener la pandemia de COVID-19. Con la apertura de las escuelas en Hanoi y Ho Chi Minh, así como en otras provincias, comienza a cerrarse un periodo en el que millones de niños no han recibido docencia presencial. El proceso de reapertura de los centros educativos vietnamitas, con un total de 22 millones de estudiantes, se está produciendo de forma escalonada y depende de las decisiones de los gobiernos provinciales. Vietnam, con 288 casos detectados de COVID-19 y ningún fallecido, es uno de los países que ha combatido la propagación del nuevo coronavirus con más éxito, pese a su frontera con China, epicentro de la pandemia, y no contar con un sistema de salud potente.